Venimos de Hornachuelo, de ver el castillo. El seminario de Santa María de los Ángeles, la ruta al senderismo es una paliza, son 4 km y pico, para allá hay 4 km y pico, para acá, y la verdad es que yo vengo hecho polvo. Se han hecho muchas fotos, se han grabado, la verdad es que se han grabado muchos vídeos, hace un día chulo la verdad. Aquí está el maestro conductor, y nada, vamos para la casa, fritito, vamos fritito, a ver si nos tomamos las Coca-Cola. ¿Eh? ¿Eh?